Buenos días, somos James Latimer y Cecilia Barrio Nuevo, comisarios artísticos invitados de esta edición. Es un honor poder presentar hoy el programa del festival. Ante todo, queremos agradecer al equipo de Documenta y de Cineteca y de Matadero, así como también a la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, por la confianza y por la oportunidad de formar parte de este evento, que es tan respetado y tan querido en la comunidad audiovisual de España y del mundo entero. Celebramos en un año tan delicado que el festival tenga lugar en las salas de cine, con proyecciones físicas, respetando las medidas sanitarias y defendiendo que la cultura es segura. Como así también las proyecciones que por primera vez en la historia del festival se llevarán a cabo también de manera virtual. En esta edición, el Festival Documenta Madrid expande su vínculo con el cine de lo real, abriéndose e indagando sobre las formas del cine contemporáneo. Afianzando su impronta en cuanto a escaparate de todo lo que puede ser el cine hoy en cuanto a sus formatos, códigos culturales y los condicionamientos que en algún momento proponían líneas mucho más marcadas entre las formas documentales, experimentales, ensayísticas de ficción y de otras artes visuales. Nuestra visión es que Documenta Madrid expanda las fronteras del cine de lo real, apostando por ser sobre todo un festival para celebrar y para defender el cine. Este año además, las películas seleccionadas compiten en igualdad de condiciones y premios sin importar su duración, apostando por la libertad creativa sin decisiones ni clasificaciones. Por ejemplo, presentamos una película de ocho minutos y otra de ocho horas, lo que manifiesta de manera clara nuestra idea sobre el cine. Buscamos las películas que exploran nuevos caminos y representan y crean nuevos mundos a través de una experiencia que puede ser de ocho minutos o de ocho horas. Este año presentamos noventa y ocho películas procedentes de veintiún países, de las cuales cuarenta y ocho títulos van a participar en la competencia internacional, la competencia nacional y la competencia internacional FUGAS. Queremos agradecer infinitamente a quienes han confiado en el festival y nos enviaron sus películas, ya que hemos recibido cerca de mil quinientos títulos de todo el mundo. Vamos a realizar pases especiales, funciones de estreno, películas de evento, tales como El Tango del Viudo, de Valeria Sarmiento y Raúl Ruiz, El Socialist Smile, de John Giambito, y The Works and Days, de Curtis Winter y Anders Edström. Asimismo, hay dos retrospectivas. Una en torno a la obra de Robert Frank, gran fotógrafo y cineasta del siglo XX, que va a tener lugar en la Filmoteca Española, y otra sobre la artista argentina-alemana Narcisa Hirsch, pionera del cine experimental, que se va a realizar en el Museo Reina Sofía. Y hay una exposición del cineasta y artista visual Eric Baudelaire en el marco del programa Profundidad de Campo, de Matadero Madrid. La película de abertura será Hopper Wells, de Orson Welles, premier en España de la fascinante conversación entre estos mitos del cine. Y para la clausura, tendremos el honor de poder compartir Love with Obstacles, la nueva película de la artista Dora García, en estreno mundial. Hemos diseñado esta edición considerando y reflexionando sobre la relación entre el lenguaje y la forma del cine con sus contenidos. Dentro del programa, emergen algunos intereses comunes, tales como la tensión entre la autobiografía y la autoficción, los ensayos políticos, la teoría filmada, las ficciones en torno a personas o experiencias reales, y los mundos nuevos o los mundos imposibles. Proponemos un programa que apuesta por la diversidad, que abre lugar para que nuevas voces dialoguen con otras más conocidas. Una edición que promueve, además del cruce de fronteras entre ficción, documental, ensayo, experimental y arte, un diálogo entre las películas, bajo un sentido humanista del arte y del cine. Celebramos también que en este año tan delicado nos acompañan jurados de gran prestigio internacional. Los jurados están conformados por cineastas y programadoras, críticos y profesionales del cine de todo el mundo. Y apostamos por dar continuidad a la labor formativa y educativa que tiene este querido festival, a través de una serie de charlas que van a ser online y que se van a distribuir a través del canal de YouTube de Documenta, con algunas y algunos de los artistas y profesionales que están participando del festival. Como mencionamos al principio, este año tendremos una versión híbrida de Documenta Madrid. Nos encontraremos en las salas de Cinateca, Navidad Cero, Museo de la Nacefía, Filmoteca Española. Pero el festival también extiende su rango de acción fuera de Madrid, a celebrarse simultáneamente en la plataforma Filmin, invitando a que nuevas espectadoras y espectadores forman parte del festival. Finalmente queremos expresar nuestra alegría por formar parte de esta nueva edición y celebramos la continuidad del festival en este año que es tan delicado para todo el mundo. Agradecemos a los equipos, a las realizadoras y los realizadores, al público y a todas y todos quienes hacen que este maravilloso encuentro sea posible. Entonces nos vemos en pocos días, entre el 9 y el 13 de diciembre, en las salas de Documenta Madrid, y hasta el 20 de diciembre también de manera online. Las y los esperamos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.